Estamos en 33 minutos en instantes, Ivana reitera cuando va a jugar el equipo Uruguayo el próximo partido por la celebratoria del campeonato del mundo esta es Radio Oriental la más potente, única Radio Uruguaya que cuenta con 100 kWh, potencia en antena y en el centro va Rizzo, antes se la peina Masia la pelota va al segundo poste, insiste Plaza Coluña la pelota atrás en misión de Camargo, mano a mano con Neves aguanta la pelota Camargo, no afloja la marga el futbolista Neves tampoco afloja la marca, cuando hay fau de 3A, Neves se le complicaba faulea 3A, tiro libre, corresponde a Plaza Coluña nueva etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Juarino en el nuevo mercado Bodino, Juarino, la marca del Citrus hay tiro libre, que la pelota se arroja en el centro de Libre va a tirar, tiro, gol, gol de Plaza Coluña, para Polaco, para, que la tomaba Libre que, que taponazo, ah, la puso donde él quiso la verdad, que la anidó, arriba, la colgó que la colgó, la reconta, colgó en el ángulo superior izquierdo hacía vista Martín Rodríguez y a los 34 minutos, un gol de novela un campanazo colonial excepcional golazo del futbolista Bible, que cierra su puño lo agita aquí en la oficial pasó a ganar Plaza con un gol excepcional de larga distancia algo esquinado por parte Bible está ganando Plaza en un partido donde Nacional había sido algo más que el equipo coloniense había contado con dos oportunidades bastante claras había encontrado en Dible el desahogo del jugador más incisivo más picante una maniobra fenomenal lo desairó al defensor tricolor y la colgó del ángulo creo que fue remisa la reacción de Martín Rodríguez lo festeja Plaza una verdadera joyita el gol de Bible aquí en el Prande hábitat, hacemos la vida más fácil comenzó la segunda parte repetimos que Nacional está perdiendo frente a Plaza Colonia un golazo de Bible la pelota colocada para Teresa de Teresa para Vergesio Vergesio para Teresa entró con la voluntad en siempre coloca Adresandro abre muy bien la pelota le siente Armando Méndez al medio Vergesio busca media vuelta tiró palo viene gol Teresa gol de Nacional Teresa tomó el rebote 29 segundos allá hizo de Cortina como Cortina Cortinú Vergesio tiró la pelota que rebota en uno de los postes vuelve al campo de juego y dentro del velocista Teresa que le va ganando a Cayeros que le va ganando a Rizzo a puro vértigo a pura velocidad empató el partido a tiempo a tiempo a tiempo a tiempo 13 Teresa en los primeros segundos de la complementaria están uno a uno toda la actitud que le había faltado a Nacional en los últimos 10 minutos de primer tiempo la mostró en esta jugada la trepada de Armando Méndez y el pecado capital del fondo de plaza dejarlo girar darse vuelta para meter el zurdazo Vergesio el palo lo devolvió y estaba como pescador Alfonso Teresa creo que en el global lo merece Nacional porque la ventaja era demasiado premio para el conjunto coroniense un gol que puede cambiar decididamente el trámite y el resultado final del partido hábitat pasivo la vida más fácil hay tiro libre que va a tomar neve al golpe de cabeza se va colocando Corujo junto a Corujo está Vergesio a espalda Vergesio botija Marichal delante Marichal se va colocando el juguista a la borda a espalda de Marichal ahora se coloca el argentino Leandro Fernández tiro libre peligroso que va a tomar Nacional están empatando 1-1 aquí en el estadio Prandi hay algunos escarceos hay algunos empujones está hablando la mitad Tejera Camargo con Tejera tienen inconvenientes va a pitar el juez a Maga Neve llega Adresandro al peor palo cargó Corujo llevan con la mano la pelota penal a favor Nacional se la sacaron a Corujo con la mano penal penal a favor de Nacional no reclama mayormente Plaza Colonia y no se puede ser más realista que Rey penal penal que va todo el club nacional de fútbol transcurre en Carlos 26 minutos 440 de la complementaria bueno se ve a venir de la más nacional Plaza intentado frenarlo cometiendo infracciones cortando el juego el centro a media altura enseguida reclamó Corujo en la reacción del defensor creo que el afán de sacarla primero con el pie después con el brazo enseguida marcó el penal Tejera corriamos los 27 minutos de la complementaria está transmitiendo radio directo ratando y comentando en el estadio Prandez cabina número 3 penal bien cobrado por mano sobre el futbolista Corujo el penal lo va a tomar Bargencio arco de la tribuna Escarones tomando como referencia al gran parque central arco de la tribuna Colombia tomando como referencia al majestuoso histórico estadio centrario ahí está Bargencio manos a cinturas corre llega de derecha gol 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 de Nacional Bargencio con precisión con categoría gran dosis emocional y técnica gran categoría Bargencio preferir el golero un palo a la izquierda Mere la pelota potente cerca de la base el vertical derecho y a los 27 con 20 pasa a ganar Nacional que perdía por un tanto a cero ahora gana das a uno gran ejecución de Bargencio que también de penal en Colonia Ruge Bergencio Ruge también radicalmente el segundo tiempo para el equipo tricolor y mucho pero mucho tiene que ver Andrés Alessandro que le dio toda la claridad que le faltó en los primeros 45 minutos Plaza buscaba frenarlo y no podía al equipo tricolor el penal bien decretado por Gustavo Tejera y no falla en esa instancia Brava no perdona un goleador con su estudinario Bergencio lo da vuelta Nacional que por ahora retorna el triunfo aquí en Colonia hábitat pasivo la vida más fácil poni la noche para crecer